La segunda mesa de trabajo es moderada por el licenciado de Sira Fana de la Universidad Católica Lumen Gentium. Él es originario de Camarún y comparte su vida misionera en México. Esta mesa está compuesta por los siguientes expositores. El maestro Higinio Corpus Escobedo, de la Universidad Intercontinental. El maestro Florentino Sarmiento, de la Beneverita Universidad Autónoma de Puebla. Y la doctora María Elena Padroni Herrera, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Les invitamos a ocupar su sitio para comenzar la sesión. Invitamos a la licenciada de Sire para coordinar la sesión. Bueno, sin perder más tiempo, vamos a dar inicio a esta segunda mesa de reflexión. Hay tres elementos que le dan importancia a un mensaje. El emisor del mensaje, el destinatario y el contenido. Y aquí creo que están reunidos los tres elementos. Los destinatarios somos todos nosotros. El contenido lo vamos a descubrir ahorita con las ponencias. Y los emisores se los voy a presentar. Iniciaría con la doctora María Elena Padron Herrera. Ella es jefa del Departamento de Investigación Formativa de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Conocida como ENA. Es licenciada y maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Doctora en Historia y Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ocupó el puesto de jefa de carrera y docente de la licenciatura en Antropología Social desde el año 2011 hasta la fecha. Investiga temas referidos a la educación, procesos identitarios, relaciones de poder, organización social, religión y fiestas religiosas en ámbitos rurales y urbanos. Vamos a darle un aplauso de recibimiento en nuestra mesa, por favor. Gracias. El Padre Maestro Eugenio Corpus Escobedo es secretario del Observatorio Intercontinental de la Religiosidad Popular. Licenciado en Misionología de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Licenciado también en Teología por el Instituto Máximo de Cristo Rey. Licenciado en Filosofía por el Instituto Internacional de Filosofía. Es docente en la Escuela de Teología de la Universidad Intercontinental. Cuenta con una amplia experiencia pastoral en las comunidades indígenas del Valle de Mezquiltlal. Y con una experiencia misionera también adextra en Corea del Sur. Colabora actualmente en la preparación de la maestría en misionología y en la fundación del Instituto Intercontinental de Misionología. Le damos también la más cordial bienvenida a nuestra mesa. En un momento más estará con nosotros el maestro Florentino Sarmiento y llegando él se los presentaré. Vamos a pasar entonces el micrófono al maestro Eugenio. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a tratar de abordar este tema. El tema general es el de la religiosidad popular y la reivindicación y pastoral. Y vamos a entrarle al tema que me toca desarrollar dentro de este ámbito, que es el siguiente, pero no le sé cómo... Ah, está. Que sería la religiosidad popular y misión interculturalidad implícita. Eso fue lo que me pidieron que abordara. Dicen que cuando la pregunta está bien hecha ya tiene la mitad de la respuesta. O cuando el tema está bien planteado ya está la mitad de la respuesta ahí. Entonces, ahí nos habla de reivindicación, nos habla de y y nos habla de implícita, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a tratar de abordar. No hablar de religiosidad popular o misión. Este... de hablar de la misión o de la religiosidad popular fuera de la cultura y sobre todo fuera del encuentro y contacto con los demás. Por eso, los temas, pues, que voy a tratar o que los invito, pues, a reflexionar, serían el de la religiosidad, el de la misión, el del pueblo y de la interculturalidad. Con la... con la... con la... este... la idea y la convicción de que la inclusión de todas las culturas es lo que sostiene al mundo. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde le doy? Ah, con la ruedita. Eso. Es cimento del hombre blanco. ¿Sí? Entonces, al hablar de la religiosidad, lo primero que tenemos que... al hablar ahí de y y de inclusión y de cultura, lo primero que tenemos que decir... Es decir... empiezo citando a Juan Pablo II, donde nos dice que no puede ser ignorada en primer lugar, ni tratada con indiferencia y desprecio. La piedad popular, porque es rica en valores. Mucho de esto ya se ha abundado y se ha hablado, y ya de por sí expresa la actitud religiosa ante Dios, también se habló en el pasado. Pero tiene necesidad de ser continuamente evangelizada para que la fe expresa, que expresa, llegue a ser un acto cada vez más maduro y auténtico. Este... aquí habla de piedad popular. Pero también, abajo, continuando esto, tanto los ejercicios del pueblo cristiano como otras formas de devoción, son acogidos y recomendados. Ya, desde luego, ahí está que la mentalidad de la iglesia y de la misión, pues va a ser, este... incluir. Una auténtica pastoral litúrgica sabrá apoyarse. Y si no se sabe apoyar, pues señal que hay que revisar y no es una auténtica, este... pastoral litúrgica. La... hablar de la religiosidad y hablar de... de la misión y hablar del pueblo, que serían los temas, y de la cultura, es hablar del misterio, hablar de la historia, hablar de la comunión y hablar de la unidad en este tiempo global. Les comento que... hay dos ideas fundamentales en el concilio vaticano. El restablecer la idea de misterio, que como que se vea perdido por tanto cienticismo o positivismo. La idea de la iglesia, no nada más como misterio, sino también como historia. Y, sobre todo, la iglesia como pueblo. No como institución nada más, sino como comunión y comunión de personas que se relacionan a partir de la cultura. Como ya comentábamos, en el misterio, allí se revela lo que sería la misión y la identidad, ¿no? Y ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en el centro está el ser humano. En el centro de la misión y en el centro de todo este trabajo, pues sería del misterio, de la historia de la comunión, estaría el ser humano. Expresado en diversas culturas, en diversos ambientes, ¿no? Y al hablar, pues, de la misión que brota, vamos a ver más adelante, que brota de la Trinidad, al hablar de la actitud, desde luego comienza siempre con un sentimiento de profunda estima. A eso estoy citando la Redemptor hominis. Una profunda estima frente a lo que en el hombre había, por lo que él mismo en lo íntimo de su espíritu ha elaborado, respecto a los problemas más profundos e importantes. Se trata de respeto por todo lo que en él ha obrado el espíritu, que sopla donde quiere. La misión nunca es una destrucción, sino purificación, una nueva construcción, por más que en la práctica no siempre haya habido una plena correspondencia con un ideal tan elevado. La conversión que de ella ha de tomar comienzo, sabemos bien que es obra de la gracia en la que el hombre debe hallarse plenamente a sí mismo. Entonces, ya aquí estamos relacionando la actitud misionera frente a la religiosidad, frente a la historia, frente al pueblo, frente a la cultura, que tiene que ser una actitud de estima y de construcción. Quizá para que lleguemos a eso, pues necesitamos lo tercero, la gracia, la conversión, y sobre todo para que en esa conversión, tomando conciencia y dialogando nosotros mismos, el hombre, o sea, también nosotros, nos podamos hallar plenamente a nosotros mismos. Les comentaba que a la base del concilio está ese problema del abandono del misterio, y por un lado la separación, podríamos decir, el divorcio. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado uno de los más grandes errores de nuestro tiempo. Esto lo citamos mucho en Evangelio Nunciandri, pero ya está en los documentos del concilio en Gaudium et Spesio en 43. Entonces, como les he comentado yo al principio, lo que me va a encuadrar al hablar de la misión en este asunto de la religiosidad popular y la cultura, pues va a ser precisamente el buscar o el darme cuenta de que el divorcio entre una cosa y otra, pues ha sido la causa de o el no aprecio, el no estar presente, o incluso el de desechar la misma religiosidad popular. Entonces, el divorcio, eso es lo que encontramos ahí. En el principio no es así, por eso encontramos el misterio trinitario, que es un misterio de unidad y comunión de caridad en tensión misionera universal. Por eso, para entender esto y para reivindicar y para encontrar y para unir, pues sí necesitamos volver al misterio de amor y la vida, y la vida en la historia, la historia y el pueblo, el pueblo y la misión, la misión y la comunión, la comunión y la caridad, pero todo eso en comunión. Ha habido mucha división, mucha separación, que es lo que ha causado mucho problema. Entonces, al considerar todos estos temas desde la misión, partimos de que la misión ante todo es revelación. Entonces, a partir de esto vamos a entender lo que es la religiosidad, vamos a entender lo que es el hombre, vamos a entender lo que es la cultura. Y todo esto, revelación, la misión que es anuncio y testimonio y el mensaje más hermoso que tiene el mundo, según dice Evangelio Gaudium 237, ha sido ofrecido a todos en exclusión. Y, pues desde luego, en la fuente de la misión y en el destino de la misión está Dios, ¿no? Esa es la misión ante el hogar. Por eso la misión de la que vamos a hablar, pues es una misión religiosa, una misión histórico-cultural, una misión que es amor gratuito y una misión que es universal. El amor misericordioso de Dios que se difunde sin límites y sin exclusión en el tiempo y en el espacio, como vimos el modelo trinitario en la anterior, ¿verdad? Misterio trinitario en unidad y comunión de caridad, intención misionera universal. La cultura, desde luego, es importante, pero tomada en valores, signos y significados. Y eso, valores, signos y significados en una cultura y en todas las culturas. En todas las culturas. Cada ser humano es único e irrepetible. Pensar que el otro no es humano es despojarse de la humanidad. Todo eso es del Museo de Memoria y Tolerancia, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, vamos a darnos cuenta, pues, que existe la religiosidad, que existe la cultura, que existe todo esto, pero que ha habido un divorcio grande entre ellos. Ese es el tema principal que quiero abordar. Entonces, la cultura es importantísima y no se puede desprender uno de ella. ¿Por qué? Porque una fe que no se convierte en cultura es una fe que no ha sido plenamente acogida, enteramente pensada y fielmente vivida. Entonces, es importantísimo. Y aunque el Evangelio no se identifica con ninguna, sí debe inspirarlas para, de esta manera, transformarlas desde dentro, enriqueciéndola con los valores cristianos que derivan de la fe. ¿Sí? Entonces, nos encontramos en el terreno de la cultura, la realidad fundamental que nos une. Por ello mismo, por ello mismo, nos encontramos en torno al hombre y en cierto sentido, en él, en el hombre. Como vimos desde el misterio de Dios, en donde el hombre es el objeto de su amor y en donde el ser humano, pues, es el destinatario y el agente de la visión. Me pidieron que hablara de la interculturalidad. Yo les pongo ahí que va a haber un coloquio más importante en la Ibero. Próximo, por si quieren profundizar un poquito más. Y no solamente la cultura, la religión, la historia, son importantes, sino la interrelación, el encuentro. Entonces, dada la natural disposición del hombre a buscar la verdad, es posible que toda cultura está abierta y dispuesta a una nueva posibilidad en su desarrollo cultural por el encuentro con conocimientos y valores de otras culturas. Si decíamos al principio que el problema había sido el divorcio, pues, ahora el camino y la solución para el reconocimiento, pues, va a ser el encuentro. Y el encuentro a partir de la cultura, ¿verdad? Todas las culturas buscan perfeccionar la naturaleza humana y alcanzar la unidad en la verdad común de la condición humana. De estos conocimientos, valores, nace la práctica para vivir y responder la pregunta acerca de Dios, que es la religiosidad. En realidad puede decirse que cada cultura interpreta al mundo para ordenarlo hacia la divinidad, su núcleo. La interculturalidad es posible si la fe cristiana presentada en determinada encarnación y reforma cultural se abre y sale al encuentro de otra religión. Volvemos nuevamente. Que si el problema es el divorcio, el abrirse, el salir al encuentro, pues, va a ser lo intercultural. Solamente si están abiertas las unas a las otras y tienden naturalmente hacia la unidad y comunión entre sí, el encuentro intercultural, será posible y por lo mismo también la inculturación. Este encuentro, así es posible, porque el ser humano, no obstante las divergencias históricas y los sistemas sociales, permanece como un ser único e idéntico cuya existencia estaba marcada por la verdad. Nuestras almas han sido tocas por el misterio de la verdad. Y la diversidad que puede llevarse al aislamiento es una disposición a la comunidad atribuible, a la limitación del espíritu humano que no puede encerrar ni contener todo. Es una convicción que nos habla de la necesidad de otras culturas. Cuando no se está abierto a otras culturas, ni se siente la limitación, ni se siente la limitación, pues entonces viene todo esto que pasa de la iglesia con otras religiones, de dentro de la iglesia con la religiosidad popular y todo lo que podemos encontrar, ¿no? Maneras de dominar y de controlar ciertos movimientos para llevarlos al dominio, ¿no? Entonces, aquí estos son algunos puntos que nos pueden ayudar a reflexionar, ¿sí? Lo que habría que casi pedir y buscar es la misión como un camino para encontrar esta comunión y esta unidad entre el misterio, entre la humanidad y la historia, entre el ser humano y la cultura, etcétera, ¿no? La misión es precisamente la que nos enseña a ver objetivamente, ver integralmente, ver universalmente, ver sacramentalmente. El problema es que, pues, hemos estado separando unas cosas con otras. Vemos objetivamente, pero no vemos integralmente, o vemos integralmente, pero no vemos universalmente, o vemos universalmente, pero no vemos sacramentalmente. Entonces, la misión brota del amor divino, como ya lo vimos, y ella es la que ensancha el corazón para amar y encontrar. Ilumina el alma para unir en la verdad, abierta a todas las verdades que se encuentran en todas las culturas, en todas las religiones, e impulsa la vida para alcanzar la comunión. Eso es lo que hace la misión. La misión crea, orienta e impulsa el encuentro que da vida, ¿sí? La religiosidad popular, ya lo vimos, ha sido valorada, sobre todo, por las ciencias sociales, y ahí empezó a encontrar ciertos sentidos, ¿no? La religiosidad popular, también ya lo vimos, responde a las preguntas existenciales, y es la respuesta a las búsquedas por el sentido de la vida, para vivir con sentido, y dentro de esa vida con sentido, pues está la exigencia de trascenderse. Ya también vimos que esa religiosidad es fundamental, y dentro de la religiosidad católica, incluso tenemos la división entre la religiosidad popular y la religiosidad oficial. Eso, pues, habría que ver la forma, ¿no? Y aquí hay muchas interrogantes. Entonces, ante todas estas cosas, el Concilio Común en el Vaticano es la brújula para el caminar eclesial. Porque sí, como dice allí, sí, sí, admito que es maravilloso vagar en esta selva imponente, sin reloj, sin brújula, sin mapas, sin obligaciones, lejos del estrés y la contaminación. Pero lo único que me desespera es estar perdido. ¿Verdad? Entonces, yo creo que ha habido este, trabajo con el pueblo, y pues a veces el pueblo existe, pero no existe el pastor. Pues sí, existe el pastor, pero un pastor sin pueblo. No hay, no hay esa integración esa comunión. O existe la religiosidad, pero, existe el misterio, pero existe nada más las prácticas y no existe el espíritu. Entonces, yo creo que sí es importante el buscar en estos tres aspectos, en estos, pues, esquemas que les presento, Dios, consigo, los demás, relación interpersonal, por la unidad y la comunión, siempre en esa tensión misionera, como lo mismo el misterio, la historia y el pueblo en comunión y en tensión misionera. ¿Sí? Es importante, ¿no? Lo mismo al hablar del concilio, pues, se habla de documentos, de letra, y se habla del espíritu, y se habla de práctica, y se habla de ortodoxia, y se habla de ortopraxis, ¿verdad? Pero yo creo que lo importante es, y la misión nos enseña a unir para ver integralmente, para ver objetivamente, para ver sacramentalmente y universalmente, tratando de buscar la unidad y la comunión entre la letra, la práctica, el espíritu, y sobre todo, lo más importante de ello, mediante el discernimiento. Si discernimiento, va a ser imposible, pues, encontrar esa unidad. ¿Sí? Allí tenemos que precisamente la iglesia está en este mundo, y la misión, pues, de la iglesia para ser signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad del género humano. Para eso está en el mundo. Y en nuestra etapa dice, es la misión fomentar la unidad y la caridad entre los hombres y aún más entre los pueblos. Pues, espero que quede claro lo que es la misión, que no es otra cosa, sino el amor de Dios que se hace presente en la historia, la historia, para llevarla a su plenitud este, a través de la religiosidad. Entonces, la vocación universal a la santidad, la misión, el apostolado, el don de sí, no sé, la diversidad de dones no se pueden conjuntar si no hay verdaderamente esa unidad y si no hay esa comunión y si no hay esa tensión, ese caminar. Por eso, el símbolo último, pues, que va a ser el modelo para el siglo XXI, pues, es una iglesia en camino, una iglesia en tensión misionera, una iglesia que reconoce la diversidad de dones, una iglesia que reconoce las culturas, una iglesia que va adelante, ¿no? ¿Sí? La misión es encuentro y es diálogo. ¿Sí? Para encontrar en ese encuentro la identidad, la relación y la proyección humanas que son las tareas fundamentales del ser humano? ¿Sí? Porque, como hemos separado el misterio, pues, también la misma identidad del ser humano se ha perdido. Como se ha perdido esa identidad como individuo y como persona, se ha perdido la relación. Y como esa identidad, ese misterio, esa relación se han perdido, pues se ha perdido la dimensión universal y hemos caído en el individualismo y en el consumismo, ¿no? Entonces, esa búsqueda de Dios, ese encuentro con Cristo, ese seguimiento, pues, viene en la palabra de Dios, que no solamente es la Biblia como tal, sino sobre todo en esa caridad, la palabra de Dios y es liturgia, que es obras, palabras y signos de esa palabra revelada, de tal manera que el amor de Dios nos tiene que llevar a ver, a oír, a tocar y a experimentar ese amor de esa manera, ¿no? Y así realizar lo que sería el pueblo de Dios, que es abierto a todos, el cuerpo de Cristo que tiene esa dimensión misionera para llegar a todos y el templo del Espíritu Santo en donde actúa el Espíritu Santo donde quiere. Ese misterio, ese misterio, esa misión y ese pueblo centrado en el ser humano. Pues, hay muchas cosas que hablar, pero la, la, la misión ofrece precisamente esa visión de unidad, de comunión a la imagen del misterio trinitario que se revela, se comunica y se nos da a todos. Muchísimas gracias, maestro. Con mucha claridad y sobre todo ilustraciones ahí, este, en el PowerPoint, este, nos quedó bastante claro la relación entre religios, ciudad popular, misión, cultura, pueblo, que parte de la experiencia de comunión en la Trinidad y que llega entonces a una misión encuentro con Dios, con uno mismo y con las demás culturas. En este momento vamos a pasar el micrófono a la doctora María Elena para que nos hable de identidad, resistencia y reivindicación social a través de la religiosidad popular. Bueno, buenos días, tardes, creo ya. Bueno, titulamos a este trabajo Identidad, Resistencia y Reivindicación Social, y digo titulamos porque con Ramiro ahí definimos título. Bueno, el primer punto. Las creencias religiosas toman formas diversas a través de la práctica social enmarcada en contexto histórico, social y cultural. En esta dinámica se enmarca al campo religioso una dinámica asimétrica por lo que en el campo que nos compete en este momento de estudio se expresan contradicciones y conflictos que además se manifiestan de muy diferentes modos. Traje una serie de fotografías que podemos ir pasando. Yo les voy a hablar de la construcción de la Supervia Poniente y el papel que la religiosidad popular tuvo en la organización comunitaria y la resistencia que se realizó en pues a partir del 2010. Quizá valdría la pena decir que el caso que presentamos se ubica en el Cerro del Judío un espacio que fue parte del ejido de San Bernabéu Cotepec un pueblo en la Ciudad de México y que pues hay toda una historia de vida para las personas que habitaron en estos espacios hasta que se hizo esta destrucción para dar paso a esta vialidad que comunicaría la zona de Santa Fe. En este contexto histórico, social y cultural bueno la perspectiva desde la cual los diversos agentes de la acción social entienden la relación entre vida religiosa y problemas sociales es muy variada y lleva a tomar o llevó a tomar distintas posturas que orientaron la práctica social concreta en momentos en que las relaciones de poder revelan situaciones de desigualdad social y se construyen discursos que buscan el consenso para legitimar situaciones de dominio hegemonía subordinación pero que también dan lugar a posiciones de resistencia y reivindicación social a través de prácticas contestatarias que muestran la faceta comunitaria de la organización social y las estrategias contrahegemónicas de comunidades rurales y urbanas que se organizan para defender lo que se les quiere quitar o recuperar lo que se les ha quitado el control político que desde el estado se ejerce se mantiene por la dominación y logra legitimidad construyendo consenso ideológico a través de las instituciones la iglesia es una de estas instituciones sin embargo la hegemonía no abarca todos los ámbitos de una manera homogénea en este marco ubicamos los procesos identitarios la interacción social en la que se confrontan identidades individuales y colectivas en sus distintas dimensiones de clase étnicas familiares religiosas entre otras situaciones donde las personas contrastan y actualizan la percepción que de sí mismos y de la otredad construyen así como la faceta que toman al asumirse como ego y alter ideologías recreando los contenidos y significados de los principios los valores y normas que orientan el comportamiento propio y ajeno situados en dinámicas sociales contrastantes complejas heterogéneas y contradictorias en el campo religioso se manifiestan distintas dimensiones del sí mismo y de la alteridad es necesario explorar el lugar que ocupa la dimensión religiosa en los procesos de identificación donde se afirman o se niegan las identidades contrastadas si consideramos que en el nivel de la estrategia la identidad es un recurso para la acción se apela a lo que se es en momentos de conflicto y confrontación al interactuar en situaciones concretas las identidades socioculturales se afirman o se niegan en una o varias de las facetas que integran las auto y alter percepciones y en torno a un proyecto de vida en común en esta dinámica en que se manifiestan relaciones de clase relaciones de poder estructuradas y estructurantes sitúo el análisis de las formas que toman las distintas prácticas de religiosidad popular definida por la posición que construye frente a lo hegemónico y la dominación por su posición frente al poder económico y político podemos decir que la religiosidad popular se caracteriza por situarse como un sistema de creencias y prácticas religiosas diferente al contenido en la religión oficial dominante ser resultado de procesos de síntesis ideológica producto de las relaciones dialécticas entre sistemas religiosos que históricamente entran en contacto situarse en tiempo y espacio como resultados de procesos de larga duración histórica es diferente diacrónica y sincrónicamente puede ser también diferente a sí misma en el mismo lugar a través del tiempo agregaré que pueden coexistir distintos modos en un mismo tiempo y lugar sus contenidos y prácticas se recrean y actualizan mostrando su dinamismo y la creatividad de las comunidades en este sentido no existe una sola forma de religiosidad popular aquí la importancia de la antropología y la etnografía para dar cuenta de las distintas configuraciones que toman las devociones familiares y comunitarias en distintos espacios y tiempos tiene también la religiosidad popular un sentido pragmático y terrenal contenido en el conjunto de creencias y prácticas que la configuran el principio de reciprocidad como un hecho social total que implica tres obligaciones estructuradas y estructurantes dar recibir y devolver los santos las vírgenes las cruces las divinidades que cumplen el papel de intermediarios culturales están íntimamente ligados a las divinidades protectoras al territorio de los pueblos y elementos naturales y cósmicos podemos decir que los santos al igual que el territorio o mejor dicho ligados al territorio de las comunidades tienen esa función de anclaje de las identidades y entre otras características podríamos decir que también en la religiosidad popular implica relaciones políticas ritualizadas y esto lo podemos ver en expresiones como las fiestas patronales donde son momentos y son espacios donde los pueblos pueden interactuar con autoridades civiles y religiosas y negociar siempre pensando en el bien colectivo el segundo punto sobre el que quiero centrarme es lo titulé memoria de lucha en una comunidad que cambia y en esta comunidad Cerro del Judío San Bernabéu Cotepec ha habido a lo largo de la historia una serie de situaciones contradictorias y conflictivas no solo por el territorio anoche cuando hacía un recuento de cada uno de estos momentos que se tuvo a partir del siglo XX a la fecha empezando con 1922 cuando el gobierno posrevolucionario otorga elegido al pueblo restituyendo así el despojo de que había sido objeto en la comunidad a partir del sistema de haciendas hasta el 2010 con la lucha contra la supervía son 22 acciones conflictivas 22 agravios 22 situaciones de agresión que la comunidad de San Bernabéu y del cerro han sufrido a lo largo del siglo XX cuando se hacía esta reflexión sobre religiosidad popular en espacios campesinos y en espacios urbanos bueno la ciudad misma nos presenta una contradicción porque a lo largo de la historia ha ido incorporando el territorio de distintos pueblos de distintos barrios a esta dinámica urbana y eso nos lleva a preguntarnos que un Gracias.